Patricia Sosa se presenta ante miles de fanáticos en el Parque Camet, de Mar del Plata, en el marco del ciclo de conciertos de Acercarte, que llega la mejor música a distintos partidos de la provincia de Buenos Aires. Para este recital único, la estrella del rock nacional convocó a Gilda Lizarásu y Luciana Segovia, cantante de Circe. Disfruta de sus grandes éxitos en vivo en la viola. Punto. Los marplatenses y turistas disfrutaron en los últimos días los shows de Axel, Lali Espósito y Ángela Torres, así como también de otros espectáculos de la cartelera teatral en La Feliz.